Muchas gracias. El aumento en el nivel del mar es una amenaza real. Hoy conoceremos cómo se enfrenta este problema en nuestras costas. Es una situación que se evidencia cada marea alta y se ha convertido en una tendencia que trae peligrosas consecuencias. Estamos viendo que el agua salada se está entrando a las fuentes de agua potable y eso es un peligro para nosotros porque tenemos que tratar esa agua. Además de eso, estamos viendo la erosión en las playas, estamos viendo muchos negocios que están siendo impactados cuando se inundan las calles. Ciudades costeras como Miami Beach han tenido que instalar bombas para evitar la entrada del agua del mar que los rodea, arreglo que solo podría ser temporal. Si hubiéramos hecho algo hace bastante, podría haber sido una solución, pero ahora lo que estamos haciendo, les dije, una curita. Y eso a largo plazo no va a valer la pena. Los pronósticos más conservadores agregan otras seis pulgadas al nivel actual del mar en los próximos 20 años. Para tratar de cambiar ese futuro, los activistas creen que es preciso educar a toda la población. Empezamos por los más pequeñitos de la casa porque realmente ellos pueden educar también a sus abuelos, a sus padres. Es una manera muy práctica de poder llegar a toda la familia, especialmente porque ellos son los más perjudicados. Durante eventos de mareas altas, se convocan estudiantes de diversos niveles para actividades de monitoreo e investigación. Lo que hicimos fue pasar por las calles y recoger un poquito de agua de cada calle y lo que estamos mirando es la salinidad del agua, que si está mezclando con el agua salada y con el agua fresca. También se estudian los niveles de impurezas y su impacto en la bahía, pero la solución final está en limitar la contaminación ambiental. Este es el momento de actuar para limitar el impacto que estos cambios tendrán en el futuro de nuestro hábitat. Hasta la próxima.